Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Patrusio Oh my god, esto va a ser épico, Papus